Que sorpresa amor, cuánto tiempo sin verte Te dijeron algo tus amigos sobre mí Yo he salido algunos ratos por entretenerme Pero me acordé de ti He tirado por el suelo nuestras cosas De alguna manera sí te siento aquí Y de un salto me he tirado del colchón Al tener la sensación de que alguien abría la puerta ¿Cómo se hace una vida contigo? ¿Cómo le hablaré al amor sin ti? Yo me despediré de un moro muy valiente Mis palabras imprudentes no esperaban verme así Iba nueve días Si te sientas voy pidiendo algo de cena Si te quedas mis manos lo celebrarán No pretendo ni saber ni yo contarte Lo que quiero es que me agarres y me lleves al final Que de un salto me he tirado del colchón Al tener la sensación de que alguien abría la puerta ¿Cómo se hace una vida contigo? ¿Cómo le hablaré al amor sin ti? Yo me despediré de un moro muy valiente Mis palabras imprudentes no esperaba verme así Yo me despediré de un moro muy valiente Mis palabras imprudentes no esperaban verme así Yo me despediré de un moro muy valiente ¿Cómo se hace una vida contigo? ¿Cómo le hablaré al amor sin ti? Yo me despediré de un moro muy valiente Mis palabras imprudentes no esperaban verme así Iba nueve días Y van nueve días